Música Y bueno, queremos tener una agricultura buena, sostenible, donde nuestras familias en el futuro ya no tengan muchos problemas económicos ni sociales y sobre todo, más dedicarnos a cuidar en la particular nuestro medio ambiente, viendo que cada día va cambiando nuestro clima y nosotros estamos preocupados en eso, de poder ni siquiera aportar como organización para que se cuide la parte que nos va, en el futuro no va a hacer falta como es el agua. La cooperativa nace el 6 de septiembre del 2011, y actualmente la cooperativa cuenta con 226 socios y socias. En este año ha habido 27 socios nuevos en la cooperativa y por lo menos en estos tiempos, ya que va de este presente año, hay varias solicitudes queriendo formar parte de esta cooperativa. Estamos participando en eso porque es algo nuestro lo que estamos haciendo un conjunto de personas, porque ya no depende de otra persona como esta, así como hay cooperativas o grupos que hay hoy en día, pero son solamente con beneficios a uno de la persona. Y hoy pues con Jesús Solidario pues creo que todo lo que venimos haciendo, lo que se viene trabajando, es en el ambiente común de todos. Mi motivación fue mejorar más mi calidad de café y también mejorar mi calidad de vida, con mi familia, con mi esposa, porque sí, ahí recibimos bastante capacitación, formación también. Porque nos dan buenas ideas, buenos consejos, como debemos sacar nuestro producto para ganar más precio de nuestro café, porque ya antes vendíamos el café y lo secábamos por ahí en la tierra, no sé algo, pero ahora ya vamos más de día en día, vamos más avanzando con nuestros módulos, ya no sacamos café en la tierra, sacamos nuestros módulos y así. Porque por un café que no lo tratas bien, te pagan menos, en la parte orgánica, obtienes un poquito más de recursos y eso te hace cada día más a seguir avanzando para que obtengas mejores recursos. Y esos recursos van enviando a la familia, porque si tienes hijos les va a dar una educación, vas a poder enseñarles lo que estás aprendiendo. Gracias. Avancemos. Me agarras un buenitito, para abajo. El Cepro José Gras y Granoyer, del distrito de Colasay, en la provincia de Jaén, que tiene pues una sede aquí en la Coipa, y que gracias a esa formación que van teniendo a través del Cepro, la cooperativa se va fortaleciendo, los socios van fortaleciendo, teniendo buenas prácticas ya de cultivo de café orgánico, porque la especialidad que reciben ahí es agricultura orgánica del café. Poner ese CEO y ir a donde que nuestros hijos, uno mismo, puede ir a prepararse ahí y uno mismo puede ya manejar su chakra técnicamente. Bueno, bueno, ahorita pues a veces no están nuestros técnicos, vienen capacitados, ¿no? Pero a ver, con ese CEO pues muchos de nosotros, de nuestros hijos van a ser ellos, o sea, vamos a ser nosotros mismos los que vamos a ser los técnicos en nuestra propia finca. Bueno, ahora no estoy participando del Cepro, mi esposo sí, ahora que termine mi esposo, empiezo yo, porque quiero aprender también más, quiero formarme más. Y he aprendido mucho lo que es el manejo de la chacra, ¿no? Este, cultivar el café, darle un abonamiento adecuado, un manejo adecuado como no, el procedimiento del café. Bueno, nosotros pertenecemos a la cooperativa Jesús Solidario, pero mi esposa es la socia, es la titular, ¿no? Ella es la socia de la cooperativa, pero nosotros participamos también en familia, en las capacitaciones, reuniones, asistimos los dos. Ya sea en la cooperativa o también en la base, ¿no? Cuando tienen las capacitaciones técnicas por parte de un técnico, del área técnica, entonces nosotros los dos participamos. Y nos capacitamos los dos, nos informamos. ¿Cierto? 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 ¿Ya todos bajamos abajo o acá? Sí, sí, aquí. ¿Cierto? A ver, miren. ¿Cuál es un problema también para que perdemos la calidad del café? Es este, el manejo de las expulpadoras. Un diente, un diente chancado ya de, de, de la camiseta, la expulpadora ya malobra la calidad del café. El acompañamiento de los socios es constante, ¿no? Es continuo. Una reunión que hacemos una vez por mes, una vez por mes, reunimos a los socios, visitamos sus parcelas, hacemos el seguimiento, el acompañamiento, cómo van realizando sus actividades en el campo. Las capacitaciones son de acercamiento, bueno, de acercamiento para los productores, ¿no? Las capacitaciones son programadas y coordinadas con gerencia y juntamente con el área de certificaciones y equipo técnico, además de promotores, promotores agroforestales o promotores orgánicos con los que, bueno, se maneja aquí en la cooperativa. coordinamos las capacitaciones y, y de acuerdo a los estándares de cada certificación o de cada sello, entonces programamos, ¿no?, las actividades. La experiencia de Eje Soledadio es diferente porque en otras cooperativas, lo que como le dan manifiesto, más se dedica a la parte económica, a ver, ¿no?, cuáles son las ganancias y cómo se va a buscar mercados para buscar ganancias, que es muy saludable, pero que una vez obtenido se olvidan a veces del socio, más les interesa, ¿no?, seguir y seguir. Hay, del socio se olvidan y no se preocupen que el socio necesita alternativas de solución para sus problemas, porque no solamente el agricultor, el agricultor que vivimos acá del café, solamente el agricultor no puede vivir de un café, que es su único producto que lo tenemos, sino de otras alternativas. O también de educar al socio para que pueda hacer frente a la realidad que nos presenta en el futuro, al reto que tenemos que asumir, porque si no estamos educados, no podemos hacer nada, nos quedamos ahí, porque no sabemos, no conocemos. ¿Qué pasa si se pasa más tiempo? Tiene su punto de fermentación, y se pasa, entonces ya se fermenta el grano. ¿Ya no sirve? Ya no sirve. Tierra calidad. Organizados aprendemos muchas cosas, ¿no? Podemos compartir con las demás familias nuestras experiencias, podemos también mejorar nuestra calidad de vida, nuestro trabajo también, organizamos más, mejor, compartimos el trabajo con la familia, y sí es bueno estar organizado, pertenecer a estas cooperativas. Porque solo se trabajaría solamente, se trabaja para el comerciante, porque el comerciante es el quien se gana las ganancias, se aprovechan en el peso, en el precio, y entonces cada vez el productor, en vez de tener mejor condición de vida, pues cada vez es más pobre. Que se animen, que se animen, hasta todo, porque vivir aislado siempre pierdes, ¿no? Te aprovechan, ¿no? A veces en tus productos no te pagan el precio justo, vives a tu manera como debes vivir, y al final no tienes sentido casi de una persona que estás viviendo bien. En cambio, si se acerca la organización, la organización les va a dar no solamente vida económica, sino les va a enseñar muchas cosas de lo que estamos hablando, que es parte cultural, el cambio de vida, el cambio de forma de vivir, es una parte de la cultura. Si estamos viviendo así a nuestra manera, en la organización nos enseñan porque nos dan charlas, nos educan de cómo debemos comportarnos incluso como ciudadanos con la comunidad. ser solidarios, ¿no? Y el individualismo no trae nada. Solamente en la organización vivimos, hacemos una vida común porque compartimos ideas, incluso hasta nuestra comida lo compartimos y lo vivimos bien. Tanca, ha, 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 ha. En la empresa, una pelea no tiene la vida común por la comunidad. Gracias por ver el video